Jalpa de Méndez, Tabasco, a 8 de marzo El alcalde de Jalpa de Méndez, José Luis Córdoba Obando, encabezó en el poblado reforma segunda sección Santa María, los trabajos de reforestación que tiene como meta repoblar 100 hectáreas de mangle en sus distintas variedades. Esta acción se llevó a cabo entre la CONAFOR y el ayuntamiento, para proteger la zona lagunar de Pomposú y detener la deforestación. Córdoba Obando, agradeció a los ejidatarios el apoyo para concretar ese proyecto que busca detener la destrucción y desaparición de los manglares, una planta que es de vital importancia para la preservación del medio ambiente. El edil interino exhortó a regidores, funcionarios del ayuntamiento y a los ejidatarios a seguir trabajando unidos en equipo, para seguir concretando los grandes proyectos para el desarrollo de Jalpa. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, gobierno de unidad con esperanza para todos.